Hoy presentamos ecologistas Entonces, ¿qué es lo que dice hoy el electrómetro? ¿Ahorramos energía? Bueno, felicidades a todos Reducimos nuestro consumo de energía Exactamente 26% ¿Y eso significa que ganaremos el concurso de ecología? Bueno, haciendo algo completamente inesperado Por supuesto Hawái, aquí vamos Chicos, si le prestan su atención Janet tiene algo que decirles Verán, es que yo Le comenté a una chica que conozco Amela Glock & Glocker Sobre el concurso de ecología al que vamos a ir El que íbamos a ganar fácil Pues ya no será fácil En fin, ella le dijo a su mamá Y su mamá le dijo a la escuela Y ahora cualquier familia de la escuela Que quiera participar en la competencia Puede hacerlo ¿No es increíble? Espera un segundo Solo déjame ver si te entendí bien Esta tal Pamela Que tiene la reputación de ser una feroz competidora Y experta en conservación de energía Redujo nuestras probabilidades de ganar ¿Por cuánto? ¿30.000? Sí, pero ahora más familias reducirán su huella de carbón Y estarán más conscientes de hacer algo por el medio ambiente Así todos ganan Janet, lamento decirte que solo gana el ganador ¿Qué? No, no Simón, tú ves que son buenas noticias ¿Verdad? Bueno, siendo honesto Realmente quería ir a Hawái Exacto También yo Ahora Esto es lo que vamos a hacer Aplastar a Pamela Glottenflocker Es tiempo de ser Eko extremos Así es Lo haremos caer No, no Nadie va a caer La conciencia planetaria volará ¡Aplastar a Pamela! ¡Yuhuu! ¡Una planela! ¡Ah! Estoy hablando sola No es bueno Teodoro ¿Qué estás haciendo? Ah Quiero unas almendras y una naranja Teodoro, Teodoro Cuantas más veces abres el refrigerador Más veces se desperticia esa valiosa energía ¡Adiós! Y más lejos estamos de ganar el concurso Entonces, en realidad Necesito que lo recuerdes Antes de abrir la puerta del refrigerador Piensa en lo que necesitas ¡Sólo lo que necesitas! Oye Te llevaste la naranja y las almendras ¡Sólo lo que necesitas! ¡Suscríbete!